...homenaje, sin duda que estamos muy orgullosos de agradecer a mi compañero por la entrega de cada partido para hacer a la vaca, al cuerpo técnico por tenerlo en cuenta también, a la gente que sin duda que para nosotros fue un apoyo muy lindo de cada partido, el estadio lleno era emocionante bajar por esa escalera, sentir a la gente, aplaudir, a uno se feliz a la gente y hasta alguna alarma no se cae, sin duda que como dijo la vaca, cuando nosotros estamos cansados creo que ese empujón de la gente es muy importante para el jugador y nada, feliz, orgulloso por este logro de pasar muchos años, me tocó jugar las finales anteriores, algo que pudimos conseguir y volví a jugar en los años con más fuerza, entregándonos al máximo, al 100, para poder lograr este objetivo que este año se pudo dar y muy feliz de escucharse y conmigo que hayan notado, muchas gracias Gracias. 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 Gracias.